Día a día, nuestra visión de acción se enfoca en mejorar la calidad de vida de muchos. Por ello, nos proponemos retos, definimos metas y superamos obstáculos. Hoy, nos sentimos felices y orgullosos de cumplir 40 años trabajando en pro de la inclusión social de personas con discapacidad y adultos mayores. En el marco de este aniversario, queremos extender un cálido saludo a nuestros grupos de interés y darles la bienvenida a la presentación de la tercera versión de nuestro Informe de Gestión y Sostenibilidad 2012. Los resultados obtenidos son el reflejo de una labor que se ha ido cumpliendo gracias a ustedes y al equipo de trabajo de la Fundación Saldarriaga Concha. Los invito a leer este documento que recoge nuestros principales resultados, experiencias y aprendizaje de nuestro trabajo del año anterior.